Ayer me tocó ir a una casa a hacer una separación porque la rentera engañó al marido con otra mujer. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos, tu día que no sales. Anoche me llaman como a las dos de la mañana que si podía ir para allá. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya no me dijeron que se oía el escandalero en el piso del medio y todo. ¿Y luego qué era? Llegué allá y no me abrían la puerta ni nada, ni el teléfono, pues tuve que meter llave y meterme. Pues resulta que el señor estaba golpeando la puerta y aventando todo al piso. ¡Ay, Dios santo! Y en el cuarto estaba la señora con su amante, pero mujer. Y ni modo que se saliera por la ventana porque era el segundo piso y son como unos 20 pies de altura. ¿Están escuchando? ¿Y luego qué más? ¿Qué hiciste tú cuando viste aquello? No, me tocó tranquilizar al señor y ya le dije a ella que era yo, abrió la puerta y ya más o menos me explicó. Y le dije al señor, digo, ¿sabes qué? Pues aquí la decisión la tomas tú. Le hablamos a la policía, puede que esto se arregle. Al igual cabo, los vecinos ya se enteraron. O, ¿qué quieres hacer? ¡Qué vergüenza! Digo, porque la persona que está ahí se tiene que ir también. No, pues al acabar se le tuvo que hablar a la policía y ya, llegando la policía ya me vine yo y ya nomás le pregunté a la señora, digo, ¿estás bien? Sí. Digo, no te golpeó ni dada, dice, no. Pues nada más nos encontró aquí, muy íntimamente. Pero, escúcheme. Es algo más, no, es todo, ya me vine, venía yo con una risa en la madrugada. Pero espérame. Con un sueño, pero bien contento. ¿Por qué contento? ¿Por qué contento? Pues risa y risa del, risa y risa del show que hicieron ahí, todo. Y luego dijérate que la otra señora estaba guapa, bonita, no. Estaba como el barrilito del chavo del ocho. No, tú no. Hola, a ver, ¿cómo vas tú a meterte a esta casa? ¿A qué te dedicas? Diva, yo tengo tres, tenemos con mi esposa tres propiedades. Muy bien. De renta. ¿Y luego? Entonces, pues, pues ahí en cada building tienes que poner tu información por cualquier cosa. Y, pues, lógico, los renteros tienen tu nombre y apellido y teléfono. Sí. Entonces, por esa razón me llamaron porque ya era el escándalo mucho. Ya tenían mucho rato golpeando la puerta y diciéndose de cosas. ¿Y cómo viste tú cuando salió la amante de la señora en llamas? Salió envuelta en una sábana, salió envuelta en su pantaloncito de mezclilla. ¿Cómo fue ese momento? No, de hecho, de hecho salió como en las películas, salió bien vestida y con el pelo en la cara y una gorra para que no la vieran. Ay, tú. Dije, bueno, ¿tú crees que, dije, dije yo entre mí, ¿tú crees que no se dan cuenta los vecinos quién viene o quién deja de venir? Pero, ¿y la policía quién se llevó? Oh, la policía llegó allí, ya me preguntó quién era, le di mi ID y todo y ya me dijo, ¿ok, dice, quieres levantar el reporte por daños o eso? Digo, no, Lago, yo después de los daños yo me encargo con ellos, Lago, nada más no quiero escándalos aquí. Pero entonces los dejaste solos al señor y a la señora infiel. ¿No te dio miedo que le hiciera algo? Pues ya estaba la policía, digo, ¿ya qué podía hacer yo? Qué fuerte. Oye, pues así como no queriendo que se dé una vuelta, ¿no, Valentín? Mañana pasado para que nos llame y nos cuente. Claro que sí, para ver cómo está, cómo terminó el rollo. Si ella dejó al marido o se fue con la novia. Pues a lo que me llamaron hoy fue que se fue el señor. Se fue el señor y, este, pues yo no entiendo cómo los niños no se, no se dieron cuenta. Yo no supe si estaban los niños ahí porque tienen dos niños. ¡Qué fuerte! Y ahora más me llamó ella, sabe que este, se fue este señor, me voy a quedar yo aquí un mes más, voy a ver qué voy a hacer y le voy a desocupar. No hay problema. ¡Sas, culebra, al piso y... Y tras, tras. Valentín, qué miedo, imagínate. Deja tú, que te engañen que tiene aquí, lo arreglamos tú y yo. Que se enteren todos los vecinos, qué vergüenza. Sí, no, sí, sí, ya está, crítico. Otra historia más con la diva de México. De las infidelidades. Pecado, infidelidades, Sodoma y Gomorra.